Música Buenos días para todos, un agradecimiento muy especial a CADI 2017 y a su junta directiva por esta cordial y amable invitación a todos ustedes por la resistencia a estar todavía a estas horas acá el tema que me asignaron tiene una serie de tópicos apasionantes pero también tiene una serie de cosas absolutamente contradictorias la cirugía bariátrica ha demostrado que es quizás hoy por hoy la principal opción terapéutica quirúrgica para el manejo de la obesidad y de sus complicaciones tenemos muchos tipos de cirugías y las clasificamos en restrictivas, malabsortivas y mixtas y de acuerdo a cada una de ellas vamos a tener una serie de efectos tanto funcionales como nutricionales en los pacientes esta es nuestra agenda para hoy, vamos a centrarnos en tres cosas, el síndrome de Dumplin, el refluo gastroesofágico y las deficiencias nutricionales de estos pacientes para eso vamos a utilizar la metodología de casos clínicos, tenemos tres casos clínicos el primero es un hombre de 57 años con un índice de masa corporal de 42 en un postoperatorio hipogástrico presenta en forma temprana dolor, distensión abdominal pospandial con volvorismo, náusea, diarrea, palpitaciones y finalmente síncope se hace hemograma química sanguínea todo normal, se aplica un score de 6 de 11 y se diagnostica síndrome de Dumplin desde 1913 el doctor Herz nos distribuió en una gastroenterona somosis la primera descripción del síndrome de Dumplin desde entonces con el desarrollo de la cirugía bariátrica cada vez encontramos más frecuentemente este diagnóstico y se debe básicamente al tipo de metodología quirúrgica que se utiliza en estos pacientes al punto que en el bypass gástrico tenemos una incidencia del 42%, dos de cada tres mujeres van a sufrir de síndrome de Dumplin inicialmente y esto puede prolongarse incluso por años en la manga gástrica a pesar de que estadísticamente la incidencia uno esperaría que fuera mucho menor está entre el 28% en el estudio del doctor Papagartis encuentra que a los 6 meses el 40% de los pacientes tienen síndrome de Dumplin al año el 33% y dos años más tarde los pacientes presentan hasta el 12% particularmente fatiga posprandial la clasificación del síndrome de Dumplin es importante porque ya nos puede orientar hacia el modelo terapéutico que vamos a emplear en determinado momento encontramos que se divide en temprano cuando los síntomas aparecen entre los 30 y los 60 minutos y tardío cuando aparece hasta las 2 horas puede ocurrir en forma aislada o puede ocurrir en forma simultánea sin embargo es mucho más frecuente el Dumplin temprano que el Dumplin tardío ¿qué es el síndrome de Dumplin y cómo se desarrolla? todo aparece a partir de un fenómeno osmótico que está inducido por una entrada rápida de nutrientes hiperosmolares al intestino delgado y esto desencadena un paso de la corriente vascular al espacio intestinal de líquido produciendo una hipoblemia relativa y una hemoconcentración este dato es importante para el diagnóstico como veremos más adelante y a nivel intestinal la entrada de líquido produce distensión abdominal que origina incremento de la motilidad y los síntomas gastrointestinales conocidos como los de nuestro paciente que tenemos aquí a la derecha pero no solo con esto, este fenómeno osmótico aparece un fenómeno tipo hormonal hay una serie de liberación de hormonas gastrointestinales entre las cuales encontramos la liberación de enteroglucagón que actúa sobre la célula hepática produciendo un incremento de la neurogénesis y produciendo hiperglicemia y liberación de una serie de peptidos o de hormonas peptídicas que van a originar una serie de síntomas vatóricos como es el peptido YY, la neurotensina y el peptido intestinal vasoactivo esto origina vasodilatación esplánica y los síntomas vasovatóricos como enrojecimiento, palpitaciones, sudoración, taquicardia, hipotensión y 5 el dumpentandrio es un poquito diferente se debe a la entrada masiva de carbohidratos de rápida absorción a nivel del intestino estos carbohidratos producen una hiperglicemia y hacen que se disparen también intretinas como la GLP-1 o el peptido glucógeno light y el peptido inhibitorio gástrico estos dos peptidos, particularmente el GLP-1 va a estimular la producción de insulina a partir de la célula beta que es una respuesta realmente exagerada debido a la entrada de nutrientes muy rápido y esta hiperinsulinemia va a originar hipoglicemia con los síntomas característicos de sudoración, palpitaciones, debilidad, hambre, confusión, temblor y síncope para el diagnóstico clínico encontramos la escala de ZIXTA desde 1970 el doctor la propuso en su paper y es simplemente asignarle una serie de valores a cada uno de los síntomas que tiene el paciente estos valores metodológicamente no se han validado realmente desde la descripción original nunca se ha hecho y si el paciente tiene más de 7 puntos sumando en los criterios se hace el diagnóstico clínico de DMP y si tiene menos de 4 se debe buscar otro diagnóstico diferencial pero si existe la duda diagnóstica está la validación desde el punto de vista del laboratorio con un test modificado de la glucosa de 3 horas donde se hace monitoreo cada 30 minutos tomando muestras de azúcar y clínicamente hay dos criterios que se deben establecer el hematotrito en donde les decía al principio en la fisiopatología que hay una hemoconcentración si esa hemoconcentración es más del 3% a los 30 minutos es altamente sugestido DMP en la frecuencia cardíaca si hay un aumento de 10 latidos por minuto en menos de los 30 minutos tiene esto una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94% y es quizás el criterio que más valor tiene para DMP y si hay en la curva de glicemia una hiperglicemia inicial con hipoglicemia tardía entre los 150 y 180 minutos menor de 60 miligramos por decilitro de diagnóstico de síndrome de DMP se utilizan otra serie de pruebas como el test expiratorio de hidrógeno que está escrito desde el año 1996 pero en la práctica clínica poco se usa y los estudios de abasamiento gástrico que realmente no tienen una validez adecuada en cuanto a su sensibilidad y su especificidad en cuanto al tratamiento ya entendiendo cómo es el DMP tenemos 5 dianas terapéuticas la primera diana la tenemos a nivel de alteración de la capacidad del volumen gástrico o de la gastroenteronastomosis ahí podemos actuar a través de la dieta o de agentes que implementan la viscosidad como veremos en un momento podemos a nivel de la absorción rápida de glucosa con elementos como la carbosa o a nivel de la respuesta de insulina con análogos de la somatostatina o el diazóxido o a nivel de la liberación de hormonas gastrointestinales también con análogos de la somatostatina en cuanto a la dieta es quizás lo más importante no se debe iniciar ningún medicamento hasta que no tengamos un periodo de prueba de 3 a 4 semanas ojalá pueda mandar su paciente a la nutricionista para que les enseñe de lo que es el índice glucémico de los alimentos para escoger alimentos con bajo contenido calórico y se les debe enseñar que deben comer despacio que deben hacer una dieta fraccionada mínimo unas 6 veces al día con una dieta rica en fibra y proteína con un buen aporte de todas maneras de grasa y bajan carbohidratos de rápida absorción se les debe enseñar que deben separar los líquidos de los sólidos para que no haya una rápida entrada de nutrientes al intestino delgado y se puede... perdón y los pacientes que hacen síncope que afortunadamente es raro como el caso que les describí se deben reposar mínimo 30 minutos después del periodo parandial para que estos pacientes no tengan lipotímia el consumo de licor se les debe advertir que va a producir los síntomas con mayor frecuencia en cuanto a los aditivos viscosos generalmente dependen de polisacáridos productos de leguminosas como la pomaguar y la pectina su efecto fisiopatológico es el entrecer la absorción de los glucócidos disminuyendo así la liberación de hormonas gastrointestinales se utilizan a dosis de 15 gramos en cada comida pero su efecto realmente es malo en el sentido de que la patalibilidad de estos alimentos mezclados con estas sustancias queda de muy mala calidad la carbosa un elemento que desafortunadamente ya no tenemos en el país está indicado básicamente en el dumping cardío se utiliza a dosis de 50 a 100 miligramos perprandial su acción es a través de la inmunición de una alfa glucosidosa intestinal que es la que genera los monosacarios a partir de los carbohidratos a nivel de la velocidad intestinal y además de eso disminuye la actividad de la GLP-1 y es útil en los pacientes pero en este momento en nuestro país no lo tenemos el diasóxido realmente los estudios que lo debe revisar son más que todo anecdóticos está utilizado más en las tres hipertensivas por vía endovenosa en este caso es por vía oral entre dosis de 100 y 150 miligramos perprandial su acción es hiperpolarizar los canales de calcio inhibiendo los canales de cloro y así inhibiendo la liberación de insulina evitando la hipolisemia reactiva que se presenta como ven pues no tendría ninguna actividad en el dumping temprano que es el más frecuente y como les comentaba realmente cada vez que la mayoría de estudios son anecdóticos donde más nicho tenemos en el caso de necesitar una actividad farmacológica la tenemos a nivel de los análogos de la somatostatina estos son varios el que más validez tiene es el octreotido retarda el tiempo de tránsito intestinal disminuyendo la absorción de los alimentos inhibe la liberación de hormonas intestinales y por ende de los cambios circulatorios que se presentan y inhibe la hipolisemia reactiva al inhibir la liberación de insulina como todos ustedes conocen hay dos tipos el de acción corta y el de larga los estudios muestran que hay mejor control de los síntomas con el de acción corta pero la calidad de vida de los pacientes es mejor con el de acción larga por la comodidad de la dosificación el primero el de acción corta tres veces al día en forma subrutana entonces entre 50 y 100 microdramos en cambio el otro es una dosis de 20 miligramos intramuscular una o dos veces al mes entonces es muchísimo más cómodo sin embargo este último tiene una serie de efectos colapiales como la diarrea incluso este atorrea y la producción de litiases biliar en este paper del doctor Ars vemos comparar la actividad de estos medicamentos como se disminuye la hipolisemia reactiva que se presenta como también disminuye la frecuencia del pulso y como evita la hemoconcentración de estos pacientes tenemos otros dos análogos el paciotide que ya hay varios estudios publicados es mucho más selectivo la dimisión de receptores de 4 y 5 para serotonina inhibe la EGLP1 más eficientemente que el octriótido tiene el problema de que hasta el 20% de los pacientes tienen que suspender el medicamento por efectos colaterales y las dosis no están estandarizadas hay estudios de 300 a 900 miligramos dos veces al día incluso mezclados con diásoxido en el caso de hipolisemias severas en la grótide el año pasado está prometida la publicación de un estudio que terminó de fase 2 pero aún no ha sido publicado pero parece ser interesante puede tener el mismo efecto que el paciotide cuando nada de esto ha funcionado tenemos la posibilidad de revertir el bypass gástrico hacer restricciones del poncio gástrico para que disminuya el paso de la comida la colocación de unas antipristálticas o incluso en hipersulinemias malignas la posibilidad de resección pancreática pero estos son medias exageradas y generalmente rara vez efectivas y poco usadas caso número 2 paciente de sexo femenino 53 años con un índice de masa corporal de 41 sin síntomas de reflujo previo que en 6 meses posterior a manga gástrica presenta pirosis severa se hace estendoscopia con la esoparitis de la 2C en la incidencia del reflujo ya nos ilustraron ampliamente en la anterior conferencia el reflujo que se presenta en los pacientes con obesidad con una incidencia entre el 37 y 72% de los pacientes en los estudios en bypass gástrico se ha demostrado los metanálisis del doctor Freese y del doctor Perry que este reflujo disminuye entre el 75 y el 100% del reflujo preexistente y esto es secundario a la desaparición del bolsillo ácido y obviamente a la disminución de la reducción del ácido clorhídrico sería en este caso la cirugía indicada en pacientes con reflujo gastrofágico previo antes de la cirugía que desee en cirugía bariátrica en relación a la banda gástrica también aparentemente hay una mejoría hasta el 80% de los estudios de Woodman y del doctor Dijon pero el 15% presentan aparición de esofagitis de nuevo de los cuales el 29 casi el 30% presentan esofagitis endoscópica esto se debería al aumento de la acumulación de ácido clorhídrico en el compartimiento proximal a la banda y donde definitivamente vamos a enfatizar es en la manga gástrica hay estudios muy conflictivos ya veremos más adelante la mayoría de ellos con impacto negativo en donde hay una persistencia hasta el 90% de la presencia del reflujo o sea pacientes que ya tienen reflujo van a seguir con reflujo con posibilidad de complicaciones por el mismo y de nuevo los que no lo tenían aparece entre el 8 y el 36% sin embargo el estudio del doctor Jorge Daez médico colombiano por todos ustedes conocido él habla que con una técnica estandarizada como veremos en el artículo se puede evitar el reflujo hasta el 94% de los pacientes con una incidencia del 2.6% entre los 6 y los 22 meses del posoperatorio la parte de la obesidad ya nos lo explicaron ahorita vamos a hablar algo acerca de por qué pensaríamos que la manga podría ayudar al bajar de peso disminuiría la presión intrabdominal disminuiría el volumen gástrico al disminuir la capacitancia y al perder la masa de células parietales que tiene el estómago normalmente y esto disminuiría la producción de ácido y uno pensaría que podría mejorar el reflujo y pueden muchos de estos pacientes tener un baseamiento gástrico acelerado pero la verdad es que la manga gástrica se ha considerado una cirugía de tipo reflugénico y se debe al cambio del ángulo de gis inherente a la cirugía a la alteración de la membrana frenosofágica a disminución por daño de las fibras longitudinales del esfíntero esofágico inferior al ser una cámara más pequeña aumentaría la presión intradástrica en algunos pacientes la resección incluye una resección amplia del ántro y puede alterar el vacimiento gástrico y en muchos pacientes se operan sin reparar la hernia porque no ha sido identificada adecuadamente pero este último que les quiero mostrar que es el cambio en la morfología gástrica que me pareció interesante traerles a colación parece que tiene mucho interés en la producción del reflujo en el estudio del doctor Morales y del doctor Toro se dice que después de reconstruir las mangas tenemos cuatro morfologías la primera que es la de tipo tubular que es como no le gustaría que quedara la manga la segunda la bolsa superior que es persistencia del fondo gástrico la tercera un reservorio inferior y la cuarta un reservorio en manga o sea superior e inferior el menos frecuente que es el 8% que es este parece que es el que más tiene problema esto sería viéndolo en radiografía el tipo 1 sería el tipo 2 como ustedes lo verían quisieran determinar cómo quedó el estómago porque esto realmente no lo podemos apreciar fácilmente en endoscopia esta sería la forma de la bolsa inferior y este el estómago en mancuerda como les decía el tipo de estómago en bolsa superior tiene una muchísimo mayor incidencia que los demás incluyendo el mismo tubular y en el estudio del doctor Dades que les mencioné al principio él habla de que en su casuística el 94% de los pacientes les baja el reflujo y solo el 2.6% están con reflujo a los casi dos años y se debe a que ellos buscan incisivamente la hernia diatal y la corrigen además de eso evitan el estrechamiento entre la porción vertical y la horizontal del estómago cuando disparan la drapadora entre el primero y el segundo disparo incluso nos habla de la posibilidad de drapadoras anguladas que cojan la curva del estómago de una forma más adecuada recomiendan no sobreestirar el estómago porque esto puede originar un estrechamiento cuando retrocede la línea de la drapadora después del disparo y algo que es importante es que tratan de poner la pared anterior y la pared posterior del estómago en forma simétrica para evitar los fenómenos de conización de espirilamiento de enrollamiento que pueden originar problemas de hiperpresión dentro de la manca el tratamiento la parte más importante yo pienso es el del cirujano la prevención en la forma como se arma la manga en cuanto a la disección y la reacción gástrica cuidadosa particularmente del fondo gástrico es quizá lo más importante para evitar la hiperpresión de la manga si de todas maneras ya como nosotros como clínicos si ya no llega el paciente con reflujo afortunadamente responden a las medidas convencionales con inhibidores de bomba de protones y después de un año generalmente la manga se logra dilatar un poco y los pacientes mejoran casi que espontáneamente pero hay unos que permanecen con reflujo si no funciona eso se puede hacer la fundectomía laparoscópica el reservorio superior por reparación de la hernia o conversión a bypass gástrico el tercer caso paciente de 63 años con índice de masa corporal de 46 con bypass gástrico con mala ingesta después de la cirugía que presenta los 30 días con fabulación confusión agitación psicomotora progresiva se hace una resonancia nuclear magnética pensando en otras patologías y se encuentran hallazgos típicos de cefalopatía de wernic sea vitamina b1 con evolución neurológica adecuada en realidad las deficiencias nutricionales del paciente bariátrico empiezan antes de la cirugía se ha demostrado que el 35 al 80% de los pacientes que van a cirugía tienen malnutrición tanto calórica incluso proteica y al menos tiene una deficiencia de una vitamina y de un mineral y después de la cirugía obviamente el panorama empeora dependiendo del tipo de cirugía si es malabsorptiva si es restrictiva dependiendo la tolerancia que tengan a los alimentos dependiendo el volumen de comida que esté comiendo que algunos empiezan a comer volúmenes muy pequeñitos con la mala calidad de los nutrientes que estén ingiriendo o si presenta una pérdida rápida de peso se pueden presentar una serie de síndromes como neuropatía periférica encefalopatía de wernic enfermedad ósea metabólica o anemia ferropénica en el estudio del doctor Ley de este año demuestra cómo se encuentran deficiencias preoperatorias entre el 6 y hasta el 71% particularmente de hierro y de vitamina D 47% para la primera y hasta el 71% y esto se ve a las comorbolidades que tienen estos pacientes obesos en el estudio del doctor Gerd vemos cómo después de operados esas incidencias aumentan y aumentan con la manga entre 2 y 6 veces y con el bypass de autástico hasta 20 veces las deficiencias particularmente de B12 y de vitamina D y de hierro entonces es importante el monitoreo de estos pacientes previo a la cirugía se debe monitorizar al menos los clásicos como hierro vitamina B12 ácido pólico vitamina D no es necesario diamina ni vitamina liposulule ni zinc ni cobre ni PTH pero serían deseables hacerlos para tener una buena evaluación después de la cirugía se pueden hacer controles cada 6 a 12 meses excepto los controles de hierro y de vitamina B12 que se recomienda hacerlos cada 3 meses por las deficiencias que pueden presentar estos pacientes y esta diapositiva me pareció supremamente interesante del doctor Hunter también de este año en la cual analizan después de haber sido operados los pacientes en el seguimiento quién es el seguimiento y su artículo ustedes lo ven publicado quién es el responsable de las deficiencias de estos nutrientes y vemos que a los 2 años el cirujano bariátrico han pasado más de 13 meses en promedio que nunca lo volvió a ver y a los 10 años lleva el paciente más de 7 años que su cirujano bariátrico no se acuerda ni quién fue y cuando se hace el seguimiento por el médico general él sí lo sigue viendo por ahí cada 3 meses en sus controles pero cuando se analiza la calidad de los nutrientes a los 2 años entre el 20 y el 40% de las recomendaciones nutricionales que le han hecho los pacientes ya no las está haciendo y a los 10 años el 50% de los pacientes ya no están tomando los suplementos entonces qué está pasando con nuestros pacientes en relación a exámenes de laboratorio lleva por ejemplo a los 10 años 3 años que los pacientes no se hacen un cuadro hemático y no sabemos cómo está estas son las recomendaciones tanto para la suplencia como para las correcciones por deficiencia que es una tabla muy larga que no vamos a diferenciar en este momento los remito a este artículo que está publicado en este año de la Sociedad Americana de Metabolismo y Cirugía Bariátrica pero sí les quiero hacer un resumen de la suplencia que es lo que generalmente haríamos en el día a día y estaría dado por hierro que es necesario en los varones con 18 miligramos al día es suficiente pero en mujeres por su actividad menstrual es insuficiente la recomendación sería más o menos dejar una tableta diaria de 100 miligramos al día de complejo B que tenga B1, B6 y B12 una ampolla semanal de vitamina D asegurarnos entre mil y tres mil unidades internacionales para que el paciente tenga unos niveles de vitamina D por encima de los 30 nanogramos por decilitro calcio entre 1500 y 2400 miligramos al día y los demás suplementos incluyendo ácido fólico con que demos el doble de los requerimientos diarios de la mayoría de las vitaminas que serían en este caso dos cápsulas o dos tabletas al día sería suficiente para cubrir lo mínimo que tiene este paciente o sea en realidad con cinco cosas que le demos a estos pacientes sería apropiado en resumen el síndrome de Dumpium puede aparecer en los postoperatorios y cirugía bariátrica el diagnóstico clínico puede ser confirmado con tolerancia a la glucosa el tratamiento inicia con modificación de la dieta análogos de la somatostatina en caso de requerir tratamiento el reflujo astrofágico puede ser una complicación de la magra gástrica y está relacionado con la técnica quirúrgica responde a tratamiento médico y por lo general desaparece después de un año y la cirugía bariátrica incluye tanto la evaluación preoperatoria como postoperatoria la cual debe ser rigurosa y de por vida soportada en suplementos y en caso de deficiencias deben ser tratadas agresivamente muchas gracias muchas gracias doctor Cepeda excelente chau chau chau